El Festival Más Que Sonidos da cierre a su proceso formativo para el 2023 con un taller llamado La Música para Sanar, que se realizará en el Parque Educativo El Zócalo desde las 10 de la mañana este viernes 1 de diciembre. Y a las 3 de la tarde se tendrá un concierto en la plazoleta de Los Zócalos con la agrupación La Bullezón. Para cerrar el componente formativo y educativo del Festival Más Que Sonidos tenemos una invitación muy especial. Este viernes 1 de diciembre a partir de las 10 de la mañana vamos a tener un taller llamado La Música para Sanar. Este taller estamos invitando a la mesa de víctimas del municipio de Guatapé, al Consejo de Paz del municipio y por supuesto también a los jóvenes a que participen de este importante taller que trae herramientas para sanar a través de la música, a través de los sonidos, del baile, del canto. Y es un taller bastante interesante en el cual buscamos la participación de la gente, el encuentro, sobre todo aprovechar los escenarios de la música y los ejercicios educativos para generar espacios de encuentro entre diferentes sectores sociales de nuestro municipio. Esto desde el Festival Más Que Sonidos es muy importante. Este taller está apoyado por la Corporación Pro de Paz, quienes también están convocando a este taller. La Música para Sanar, este viernes 1 de diciembre en el Parque Educativo de Guatapé. Y en las horas de la tarde, a las 3 de la tarde tendremos un concierto de música, de tambores, de bullerengue, con un grupo también de mujeres llamado La Bullezón. Allí los esperamos en la plazoleta del Zócalo de Guatapé a las 3 de la tarde. Y para finalizar la decimocuarta edición del Festival Más Que Sonidos, en Son de Paz, se tendrá el concierto el sábado 2 de diciembre a partir de las 7 de la noche en el Parque Principal, donde se presentarán las bandas seleccionadas de la convocatoria en la cual se presentaron 47 agrupaciones. Para concluir toda esta programación que desde el mes de agosto inició el Festival Más Que Sonidos en su decimacuarta edición, en Son de Paz, el festival con su concierto central será este sábado 2 de diciembre desde las 7 de la noche en el Parque Principal de Guatapé. Allí tendremos como invitados a Margarita Siempre Viva, a Playa Futura, a Guanadi, a Val, a la Orquesta Sinfónica de Guatapé, muy importante el talento local en la tarima del festival, acompañado de una banda llamada Midriasis, donde van a tener, digamos, un ensamble musical. Y cerraremos el festival con mucha fiesta, con salsa. Tendremos una orquesta de salsa llamada La Eterna. Entonces está la invitación para que participen, nos encontremos, bailemos y disfrutemos la música en Son de Paz, este 2 de diciembre en el Parque Principal de Guatapé desde las 7 de la noche. Este es un proyecto apoyado por el Ministerio de las Culturas en su programa de concertación cultural. También es apoyado por Confama, apoyado por la Administración Municipal de Guatapé, Guatapé Emprende, por Pro de Paz, Corpagua TV, por los comerciantes de Guatapé, y también es apoyado por la Secretaría de Participación Ciudadana de la Gobernación de Antioquia. Gracias a ellos porque con ese apoyo podemos realizar este evento cultural que se realiza anualmente en el municipio de Guatapé, un proyecto de gestión cultural local. ¡Gracias por ver el video!